esperar, que además son grandes analistas, a Jorge, perdón, Beatriz Contreras Castillo y Jorge Gómez Naredos. ¿Qué les parece? A Beatriz no la conozco, no la conozco, pero la voy a conocer en este momento. Beatriz, ¿cómo estás? Qué bueno que te tengamos aquí. Mira, nos conocemos y ya tendrás que aprender que voy empezando en eso de la conducción, pero me da gusto conocerte y qué bueno que estás aquí con nosotros. Hola, mucho gusto, Paco. También a mí me da mucho gusto estar por acá de nuevo con ustedes. Les mando un saludo y un abrazo muy grande a toda tu bella audiencia y felicidades por esta conducción que estás empezando. Y tenemos, mire, tenemos a Jorge Gómez Naredos, que la verdad yo lo sigo, soy uno de sus seguidores en las redes sociales y es un gran analista. Y a los dos, tanto Beatriz como Jorge, los conocen bastante. Y Jorge, ¿cómo te va? También me da mucho gusto, nunca he estado contigo, pero igual es un placer que estés aquí en Sin Censura y conmigo, fíjate. No, pues muy contento de estar aquí contigo la primera vez y también muy contento de estar con Beatriz, que es una muy buena amiga. ¿Qué les parece si empezamos a propósito de lo que decía el presidente de la República de cambios a una reforma en la Constitución? La cuestión es que no importa lo que pase, no le van a aprobar nada. No le van a aprobar nada con esta legislatura que tenemos un cambio constitucional. Requiere dos terceras partes del Congreso de la Unión. No las tiene, pero tiene un objetivo. ¿Qué le ves tú, Beatriz, a esta propuesta de López Obrador? Las dos. Yo digo, hay varias, pero a mí dos me llaman la atención. La de pensiones y la reforma al Poder Judicial. Mira, a mí me parece que la batalla que está emprendiendo López Obrador, si bien no está completamente ganada, sí está empezando a marcar una ruta que es muy importante en todas las revoluciones que hemos tenido, que es lo que ha marcado pues verdaderamente una reforma a la Constitución, ¿no? Ya mencionabas todos estos cambios, todas estas modificaciones que se han hecho desde nuestra Constitución de 1917, que a mí me gusta muchísimo decir algo que ha recordado López Obrador una y otra vez en las mañaneras, que es que nuestra Constitución pues emana profundamente de una revolución social, ¿no? Que es la, pues es única en el mundo nuestra revolución mexicana y nuestra Constitución tal y como se concibió en ese momento. Y a mí me parece que el ponerlo en el debate, el ya solo por el simple hecho de estar planteando estos cambios, está marcando una ruta para llegar a ellos, sobre todo porque aunque vamos a tener que dar esa disputa, no solamente desde el Congreso, no solamente nuestras y nuestros legisladores que estén ahí teniendo que representarnos, sino también desde los medios, desde la conversación, desde las narrativas que se van a ir generando, pero sobre todo, querido Paco, me parece que va a ser muy importante empezar a poner esto para que vea a toda la gente, ¿quiénes son los que están en contra de cambiar pues estos organismos, estas instituciones que pues ya las hemos visto que están muy añejas, que la gente ya no confía en ellas, que sabemos que desde ahí se dan muchísimos tratos en lo oscurito, que hay corrupción, que hay impunidad, la gente ya no quiere eso, entonces la gente se va a dar cuenta quiénes son aquellos y aquellas que voten en contra de estas reformas y yo creo que se va a empezar a marcar este camino para llegar hacia ellas, si bien a lo mejor no este año, en la siguiente legislatura. Jorge, ciertamente es una constitución derivada de una revolución social, la primera en el siglo XX, pero tenemos una constitución que ha sido renovada completamente, yo decía Enrique Peña Nieto, 155 reformas, Calderón 110, Cedillo 78, ¿aguantamos la renovación total de la constitución o necesitamos una refundación de este país con una nueva constitución?